La Matatena AC, asociación de cine para niñas y niños, está de fiesta. ¡Hagamos una fiesta! Ya que cumplen 25 años y lo celebran a lo grande con una retrospectiva de cuatro programas especiales llenos de magia. ¡Esperen! ¡Aún hay más! Disfruta de una selección de los mejores cortos de animación en stop motion creados por niñas y niños a lo largo de estos años. ¡Totos estaban sorprendidos! ¡Celebramos la creatividad infantil! 25 aniversario de la Matatena AC, a partir del 6 de agosto, martes y jueves 4.30 de la tarde y los sábados a las 2.30 de la tarde. Por ClickLack. ¡Azómate! ¡Consulta nuestra cartelera!